bueno vamos a iniciar una serie de tutoriales para reconocer todo el potencial que tiene en la aplicación microsoft excel vamos a empezar por dar un vistazo de las herramientas que tiene esta poderosa aplicación vamos tenemos aquí los menús de inicio insertar diseño de página fórmulas datos revisar vista y complementos hasta acá todas son las opciones que se encuentran en todas las versiones el power pivot es una opción adicional de las últimas versiones pero que todavía no vamos a empezar a entrar a utilizar estas opciones son visibles por defecto pero yo puedo también ocultarlas utilizando control f1 y utilizando la misma función control f1 vamos a visibilizar nuevamente eso lo puedo lograr también aquí contrayendo la cinta de opciones o haciendo clic sobre cualquiera de los menú y dándole anclar y va a quedar fija la cinta de opciones en la parte intermedia tenemos el cuadro de nombres y ya vamos a punto seguido vamos a mirarlo y la barra de fórmulas que la vamos a dejar para más adelante la cuadrícula está compuesta por columnas las cuales se reconocen por la letra que les representa estas letras van de la a a la zeta y posteriormente una serie de combinaciones es decir cuando llega a la zeta continúa con doble a a b a c a d y sucesivamente hasta la a zeta para empezar con vea debe así hasta llegar a la combinación x efe de utilizamos control inicio para regresar hasta la celda a 1 fíjense que estoy utilizando los nombres de las columnas y el nombre de la fila que es este número que se encuentra en la parte izquierda para darle el nombre a la referencia de la celda este cuadro de nombres no va a permitir visualizar en donde me encuentro ubicado entonces tenemos que la referencia de una celda o nombre de una celda corresponde a la columna por la fila en este caso la celda se llama la b 2 pero entenderán que tenemos muchas filas y muchas columnas entonces yo puedo también ubicarme ya sea con el mouse en este caso en la m 91 en la de 65 en la p 65 o 55 en la de 53 porque en cada una de ellas voy a tener datos pero otra forma de acceder fácilmente a las celdas y recorrer completamente la hoja de cálculo es utilizando la función f5 entonces podemos utilizar una referencia por ejemplo la doble a 120 estoy haciendo uso de la fila de la columna doble a y en la fila 120 f5 aquí van a aparecer las celdas que ya previamente haya utilizado en un ejercicio anterior había utilizado estas celdas entonces ahí me van apareciendo la a 1 o con f5 le digo la a z 20 y aquí miramos como la columna de la z y la fila es la 20 control inicio volvemos a a 1 y terminemos este espacio mirando las formas de visualización entonces tenemos una visualización normal que corresponde a una cuadrícula un diseño de página si vamos a utilizar como un formato para impresión puedo diseñar las celdas o las tablas para que vayan quedando de una vez como una hoja de impresión o puedo mirar de la hoja normal como quedaría impresa en este caso no puedo ver nada porque no he determinado cuál es el rango de impresión para eso tengo que ir a la visual normal y aquí voy a seleccionar supongamos hasta la columna n y la fila 20 y le digo diseño de página área de impresión establecer área de impresión cuando venimos aquí a la vista previa ahí puedo ver que tengo dos páginas e incluso puedo manipular el tamaño de la página supongamos que hay cosas que yo quiero que salgan en una en una página y no en otra y aquí ya tenemos entonces una forma de hoja de cálculo voy a borrar el área de impresión para dejar con los valores estándar